Falta poco para esta cita. En Venezuela, ser mi Venezuela es muy conocido. Entonces es mentir decir, no me cambió la vida. Claro que me cambió la vida. En esta historia no faltó nadie. Toda la gente se montó arriba de la tarima y yo no entendí nada. Yo creo que uno siempre, cuando mira hacia atrás, uno dice, he podido ser lo mejor, porque siempre quiere dar más. Segunda temporada con las mujeres más bellas del país. Muy pronto por mi canal. Yo llegué de última con 20 kilos de más y fue un compromiso. Y si tú en seis semanas no me cumples, lo siento mucho, pero no te puedo montar en una tarima con un show del calibre de los que se preparaban en ese momento. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!